Día por día, ahora vamos a charlar con Alberto Pietras Pesa que nos va a hablar sobre la Biblioteca de la Mujer Campesina e Indígena, Rosita Quinteros. Hola Alberto, un gusto que estés acá en Noticias Día por Día. Gracias por invitarme. Contanos bien, ¿cómo surge esta biblioteca? La Biblioteca de la Mujer Campesina e Indígena se llama Rosita Quinteros. Tiene un antecedente en el llamado Proyecto Mujer Campesina. Desde que se ejecuta desde el año 1989, en la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un programa pionero en temas de desarrollo dirigidos a las mujeres rurales. La idea era incorporar la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural para lograr un mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y una inserción más equitativa. La biblioteca fue inaugurada el 15 de octubre de 2008 y depende actualmente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. La elección del nombre surge en reconocimiento a una campesina tucumana, Rosita Quinteros, que realizó una intensa tarea a favor de la organización campesina. ¿De dónde era Rosita? Tucumana, y que se encuentra desaparecida desde 1976. La creación de la biblioteca es obra exclusiva de la periodista y bibliotecaria licenciada María del Mira Díaz. Vaya un afecto cariñoso y enorme hacia ella, que es mi madre espiritual, y que se encuentra ahora en su pueblito natal de Río Seco, Tucumán. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esta biblioteca? La idea es que surgió con el objeto de plasmar todo el material y toda la investigación que se hizo sobre el proyecto Mujer Campesina. Básicamente es esa. Es un proyecto que trabaja desde hace 20 años con las campesinas de distintas regiones del país. La verdad que es súper interesante. Es fascinante porque es una de las pocas de América, quizás la única de América. ¿Y eso la gente puede tener acceso a esa biblioteca o es solamente algo interno dentro de la subsecretaría? La gente tiene acceso a esa biblioteca, pero no están dados los tiempos políticos correctos para que actualmente se produzca. Tenemos esperanza en el futuro. Y contame, ¿cómo fueron recolectando los ejemplares? ¿Cuántos tienen? La biblioteca contaba originalmente con cerca de 1.600 documentos, entre los que se encuentran libros, monografías, ensayos, revistas, particularmente la revista Campesinas, editada por el Ministerio. Publicaciones, folletos, fotocopias, etc. Para mediados del 2010 ya contaba con un acero de unos 2.000 ejemplares, los cuales eran ingresados gracias a las donaciones de personas particulares, editoriales, bibliotecas especializadas en todo el país. Actualmente el acero bibliográfico asciende a 2.260 ejemplares y hay cerca de unos 2.000 ejemplares más para ser catalogados. Y eso, contame, cuando los catalogan las secciones, ¿cómo se los van dividiendo? ¿Qué temas? Las secciones son amplias. Capacitación, desarrollo rural, mujer y ecología, grupos vulnerables, indígenas, política de desarrollo, tecnología, desarrollo sustentable, violencia, etc. ¿Y qué nos podés contar sobre? Me imagino que vos estarás leyendo y teniendo todo ese material a mano, ¿no? No, yo no lo leo, yo lo protejo. Yo me parezco a Jorge de Burgos del Nombre de la Rosa, que está protegiendo una biblioteca sagrada para que el futuro agradezca a las mujeres campesinas indígenas en nuestro país y es el trabajo enorme y titónico que están haciendo. Y sí, porque es importantísimo, la verdad que... Es increíble, sí, sí, sí. Aparte porque yo me siento representado por una razón muy particular y emocional. Yo desciendo de campesinos analfabetos y me he formado solo. Y vos, ¿qué sentís cuando se empezó a armar esta biblioteca y qué sentís, no? En el momento que ya tienen tantos ejemplares y como decís, hay tanto para catalogar. ¿Qué... algo interno tuyo ante eso? Desde el momento en que desciendo de campesinos analfabetos y que me echo solo, siento que esta es una manera de servir a la patria. Quizás sea la mejor manera que tengo en el momento de servir a mi país. Es una emoción muy fuerte. Es el grito de la tierra. Y me siento por momentos portavoz del grito de la tierra. Sí, aparte, yo cuando me enteré, la verdad que me agarró una curiosidad y un querer saber y poder tener acceso a esos libros, porque es el eje de toda la cultura, ¿no? Y que se conozca todo lo de la labor de estas mujeres. Me permito interrumpirte con algo que dije en el discurso inaugural. Hay una sociedad rural que no voy a nombrar, cuya divisa es cultivar el suelo y servir a la patria. Yo me permito hacer un cambio fundamental de esa frase. Instruir y defender a las mujeres campesinas e indígenas que cultivan el suelo en nuestro país también es servir a la patria. Y sí, totalmente. ¿Te acordás de... o nos podés comentar alguno de los libros que... alguna historia o algo que a vos te haya pegado fuerte así cuando tomaste contacto con esa historia? Uf, hay varios, pero hay dos libros en particular. Uno de ellos es Criterios de Evaluación de Proyectos con Enfoque de Mujer de Género. Y otro es Mujeres que Trabajan en la Tierra. Tengo un ejemplar del Criterio de Evaluación. Los dos fueron escritos y dirigidos particularmente por Miradías y te hago un obsequio también. Ay, muchas gracias. Poner para que se vea bien. Y contanos bien de qué trata el libro. Son criterios de evaluación. Es decir, la idea es evaluar los proyectos que están relacionados con género, con el tema de la temática de la mujer campesina, de la mujer indígena, como para lograr elaborar y obsequiarles herramientas que le permitan a ellas capacitarse por sí mismas y también defenderse por sí mismas. Ese es el punto. La mujer campesina e indígena es un ser muy vulnerable. Y tiene que defenderse organizándose. Como decía el General Perón, la organización vence al tiempo. Si no nos organizamos entre nosotros, los de arriba no quieren, los de abajo no pueden. Y todo esto, esta gran cantidad de documentación, ¿cómo hacen ustedes para que ellas tengan acceso? Esa es una buena pregunta. En realidad, originalmente, habíamos creado una biblioteca virtual, compuesta también de elementos de temática campesina en formato PDF, para que las mujeres pudieran directamente bajar el material desde su propia PC, desde su propia computadora. Pero bueno, eso quedó también desactivado porque en algún momento nos borraron todo. Ah, ¿se borró todo lo digital? Se borró todo, se borró todo. Se borró los motores de búsqueda, se borró la página que teníamos ingresada en el Ministerio de la Biblioteca de la Mujer Campesina, y estamos esperando tiempos mejor. Claro, la verdad que es terrible. ¿Y cuánto, más o menos tenés idea, ¿te acordás cuánto llevaban cargado? Del PDF, que aproximadamente unos 250 ejemplares, una cosa así. No necesariamente del material en papel de la biblioteca, sino que yo había logrado una especie de conexión con otras bibliotecas digitales, temáticas como la FAO, las Naciones Unidas, etc., y extraí el material, el PDF, digamos, de esos lugares, y lo iba depositando prolijamente como una biblioteca virtual paralela de la Biblioteca de la Mujer Campesina. Y eso desapareció. Después desapareció todo. Está en la biblioteca y yo. ¿Vos sos el único que está en la biblioteca? Sí, sí, la estoy defendiendo en un sótano. Ah, claro, ese... Insisto, soy Jorge de Burgos, el Hombre de la Rosa. Estoy ahí, con una espada de fuego, defendiendo una biblioteca que va a tener su importancia dentro de poco. Y sí, bueno, pero lo importante es que estás llevando a cabo esa misión. Es una misión. Porque las cosas, siempre digo que las cosas se dan por algo, y por algo vos estás ahí, y bueno, guardando y atesorando, ¿no?, todos los libros, los documentos. Justamente, yo era algo así como el brazo derecho de Mira Díaz. Porque aparte me provocaba una especie de dilema moral, porque yo le decía, mira, mira, tengo un problema, esta es la Biblioteca de la Mujer Campesina Indígena. Yo no soy, no soy ni bibliotecario ni mujer. Acá lo ideal sería que viniera una bibliotecaria mujer. Y Mira me dice, yo soy bibliotecario, no te hagas problema. Vos estás al frente de la biblioteca, va bajo mi responsabilidad. Y con Mira Díaz hicimos milagros. Entonces, contanos anécdotas de esos milagros. Interpelamos a una autoridad con peso. Le dijimos que ni en los gobiernos radicales nos habían tratado como nos habían tratado. Cortamos la avenida Paseo Colón. Estuvimos a punto de hacer marchas. Tantas cosas. Tantas cosas. La militancia pura. Bueno, importante, muy importante. Sí, por lo menos para mí. Y sí. Y en los distintos libros o materiales, ¿cuáles son las reivindicaciones que se encuentran, que ves en ellos? Básicamente la igualdad de la mujer con respecto al hombre. Porque se tiende a pensar erróneamente que feminismo, por ejemplo, es la antípoda del machismo y no es así. Sí, la antípoda del machismo es el hembrismo. El feminismo es el paso previo al verdadero humanismo. La mujer viene a pedir y tomar derecho de igualdad con el hombre. Ese es el punto fundamental. Y por el otro lado, la discriminación que se siente todavía en las mujeres campesinas y en las indígenas de nuestro país. La llaman uña negra. Como si yo no fuese uña negra. Yo también tengo sangre de campesinos. Y hablanos de esas mujeres campesinas. No podría hablar de tantas. No sé. Me acuerdo de una en particular que me viene y me pregunta, ¿y cómo va la biblioteca de la mujer campesina? Ah, tengo un material para entregarles y no sé leer. ¿Y vos vas recorriendo lugares o cómo te conectás para que, por ejemplo, para que...? ¿Para recopilar material? Claro. Hoy en día ya no lo hago. Estoy a la espera de tiempos mejores. Sí, pero ¿cuándo lo hiciste? ¿Viajabas? ¿Cómo...? No, no, no. No viajaba, no. Lo que hacíamos era contactarnos con bibliotecas, con instituciones que hicieron el llamado expurgo, por ejemplo. El expurgo es un término técnico por medio del cual las bibliotecas o instituciones cada tanto hacen una limpieza, como se dice. Tienen una cantidad de material que luego pueden llegar a donar. Sobre la base de eso fuimos recibiendo material. Luego también algunas editoriales nos enviaban material, particulares nos enviaban material. Justamente ahora una escritora y abogada argentina nos regaló un libro para donar a la Biblioteca de la Mujer Campesina cuando se inauguró la Biblioteca de Microrrelatos Luisa Valenzuela en la Biblioteca del Congreso. Sí, eso fue hace muy poco, ¿no? Sí, ahora dos semanas. Contanos más sobre Rosita Quinteros. Yo no la conocí, pero tuve el honor de conocer al esposo y en algún momento de contactarme con la hija. Rosita Quinteros era una militante de las ligas agrarias campesinas. Y justamente la dictadura le puso un ojo encima y desapareció de la forma más kafkiana que se pudiera imaginar. Ella estaba dentro de un colectivo en Tucumán con dos bebés, la bajaron del colectivo, dejaron los dos bebés en el pasto y se la llevaron. Y hoy en día no se sabe nada. No, terrible. Sí. ¿Y de otras luchadoras que recuerden? No tengo la idea más o menos como para contar, pero María Elisa Rueda es una técnica extraordinaria también que tiene un valor, digamos, como para defender la causa de las mujeres campesinas indígenas impresionantes. Formó una dupla con Mila Díaz, pero tremenda. Y varias más que ahora no recuerdo. Y para vos, ¿qué representa la palabra? ¿La palabra? La palabra, porque la biblioteca está compuesta por libros, documentos, por palabras, por historias, por, ¿no?, los movimientos sociales, todo está, se transforman en palabra en la biblioteca. Bueno, ¿qué es la palabra para vos? La palabra para mí es un arma. Es el arma que utilizo. Como estoy en inferioridad de condiciones físicas, aprovecho la palabra y el pensamiento para pelear y defender los derechos de los más desobados. ¿Vos escribís? Sí, mucho. Contanos, ¿qué escribís? Uf, ¿cuántos siglos tenés? Por ejemplo, he escrito cerca de medio centenar de trabajos de exégesis bíblica, una biografía esotérica de Hitler, Adolf Hitler, la biografía mágica, que no se publicó, pero me dijeron que me la van a publicar en cualquier momento. Bueno, poesía mística, artículos sobre hinduismo y budismo. En este momento, por ejemplo, la revista Renovación, una revista de pensamiento teológico protestante española, me está publicando mensualmente un artículo sobre la devoción a la Madre Kali. La Madre Kali es esta divinidad, es la madre de la tierra en el hinduismo. Y es una cosa que me ha sorprendido vivamente, tremendamente, porque en la revista de mi querido hermano Emilio del Hospitado, al cual le mando un abrazo genial, él originalmente me publicaba artículos de exégesis bíblica. Y luego dejé de publicar, porque fue un libro que se cerró en mi vida. Y tuve otras experiencias y empecé a publicar personalmente en mi Facebook, digamos, artículos sobre la descripción de la Madre Kali. Emilio del Hospitado los lee y en algún momento me dice, mirá, estos artículos son muy interesantes, ¿por qué no me los mandan? Yo se los mandé como quien le manda a un amigo un artículo, un borrador. Y a la semana me dice, bueno, ya te empiezo a publicar tus artículos sobre la Madre Kali en la revista Renovación. Yo no me lo esperaba, porque aparte pensemos un poco. Es una revista teológica de pensamiento protestante, y ahí estoy escribiendo artículos sobre hinduismo. Tiene una trascendencia espiritual que supera la materia en la que vemos en este momento. ¿Y qué es lo que te llevó a escribir sobre esos temas? Me considero una persona polifacética y por otro lado hago carne la frase que había dicho en cierto momento Emilio Siorán, un gran filósofo pesimista romano. Si yo no escribiera sería un asesino serial. Si yo no escribiera, si no me dejaran escribir, sería un asesino serial. Gracias a que escribo, se está sublimando la bestia que está dentro de mí. No puedo dejar de escribir. Podría dejar de leer, pero no puedo dejar de escribir. Es más fuerte que yo. Es mi segunda naturaleza. Porque aparte, lo contaba justamente ayer con una bibliotecaria que inquirió mucho, Chovica, te mando un beso enorme. He amado al libro más allá de las mujeres. Tengo por el libro un amor superior al de las mujeres. Es una frase bíblica en la cual el rey David le dice a su gran amigo Jonathan, el cual se sospecha que era el amante, dice te he amado con amor superior al de las mujeres. Esa es la mejor definición que tengo del amor que tengo yo al libro. ¿No podrías vivir sin los libros? No. No puedo. Es más fuerte que yo. Puedo vivir sin el amor de una mujer. Sin el amor de un libro no puedo. Y sin el amor al libro no puedo. Defininos con una palabra cómo sos vos. Teniendo en cuenta todo esto que estamos charlando, ¿no? Y la palabra, los libros. Íntegro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Noticias día por día. Muchas gracias a todos.